La Arrolladora Banda El Limón tiene nuevo vocalista. La noche del pasado sábado fue presentada de manera oficial la nueva voz de esta agrupación. La Arrolladora es una banda que durante décadas ha sido una de las favoritas del público y, al pasar de su tiempo, ha evolucionado, eso ha conllevado cambios. Y si algo hay que decir es que, de las más grandes voces de la música mexicana, han transitado por aquí. Esta fue su universidad y donde hicieron carrera. Con cada sección de vocalistas, se logra una etapa y logran colocar éxitos que se vuelven de cajón. Por eso, ingresar a la Arrolladora Banda El Limón, que es una institución dentro de su género, es una responsabilidad muy grande. Hace unos años se presentaron a las personas que hasta hoy están en la primera línea. Sin embargo, para sorpresa de todos porque realmente no lo esperábamos y no dieron ni pistas de que esto ocurriría, se sumó un nuevo vocalista. Su nombre es Julio Aro. Se trata de un cantante que ya cuenta con tablas en el ambiente musical. No es un artista que debute en la Arrolladora. Julio tiene años como cantante en solitario y una carrera donde le ha tocado picar piedra, incluso encontrarse con sinsabores de gente que se aprovechó de él. Durante mucho tiempo, desgraciadamente, tuvo que frenar su carrera en lo que arreglaba algunos problemas que le trajeron uniones anteriores, hablando musicalmente. Pero ahora, regresa con todo y sorprendiendo que es como cantante de esta agrupación. Le dice adiós a su carrera como solista para iniciar una etapa más en su trayectoria. Sin duda, este ha sido un paso enorme y de aquí despegará, será la ventana para que, aquellos que no lo conocían, ahora sepan quién es y puedan escuchar su voz. Julio Aro también es compositor y, por supuesto, se encuentra feliz de haberse unido a la Arrolladora Banda El Limón. Su debut y presentación con ellos fue el pasado sábado en Metepec, por lo que, a partir de ahora, ya podrán verlo en todos los conciertos que ofrezcan. El público lo recibió con sorpresa, pero con los brazos abiertos y también sus compañeros que están felices de que se ingrese. Ahora la duda es, ¿saldrá uno de los vocalistas que ya estaban? Porque lo más seguro es que no se queden los cuatro y, hasta ahora todo a punta, sin querer adelantarnos, es que el que sale es Goyo Corona, especulación que se hace a partir de que esa misma noche que se presentó a Julio, él ya no estuvo. Habrá que esperar solo un poco para saberlo. Mientras tanto, Julio Aro es el nuevo vocalista de la Arrolladora Banda El Limón y están listos para una nueva etapa de la agrupación. Chavalos! Chavalitos! Ánimo! Me gusta que lo ve! ¡Gracias!